Y que si, para que si te dudaras, que si eras por ti, y de mi te enamoraras. Para ti, para que te gustaras. Para ti, para que te gustaras. Para ti, para que te gustaras. En la arena, en la arena, no te pares Para qué, para qué en la roca En la arena, en la arena, no te pares ¿Quién dijo a los vientos? ¿Quién dijo a los vientos y al mar que se detenía? ¿Quién desafiaba a la naturaleza? ¿Quién abrió las aguas para que Islaes viviera? ¿Quién como mi Cristo, que tanto nos amela? ¿Quién surgió el extraño para que tú vivieras? ¿Quién abrió las aguas para que Islaes viviera? Levanta tu mano conmigo y vamos a adorarle Adorarle, adorarle ¿Cuántos levantan sus manos? Cuántos y ahora, aleluya Adorarle, adorarle Que toda la rodilla se doble Que toda boca clame Que toda lengua confiese Que Jesús es el más grande Que toda la rodilla se doble Que toda boca clame Que toda lengua confiese Que Jesús es el más grande ¡Suscríbete para el México! ¡Ya! ¡Ya! en la roca, en la arena, en la arena, no te pares, párate, párate en la roca, en la arena, en la arena, no te pares. Aleluya. Y a su nombre, y a esa gloria. Aleluya. Yo creo que el Señor está en nuestros medios, hermanos, y creo que es una tarde gloriosa y donde Dios va a derramar su poder y su bendición. Amén. Yo quisiera en esta tarde dar la bienvenida a todos aquellos que hayan venido por primera vez a este santo lugar y quisiera decirles que son bienvenidos en el nombre del Señor y que de alguna manera el Espíritu Santo, aleluya, como no le vemos, pero Él ha dispuesto este culto para bendecirte hoy en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Gritan con fuerte, conmigo un fuerte amén. Así que en esta hora nos preparamos porque el Señor va a bendecirnos en el nombre del Señor. Sé por fe de que hoy se va a abrir los cielos. Sé por fe de que Dios va a derramar de su sangre. Sé por fe de que hoy va a conquistar nuevos corazones hoy. Sé por fe de que Dios en esta tarde va a acudir a nuestro encuentro y va a sacarnos del lodo cenagoso en el nombre del Señor. Porque no hay circunstancias adversas que Dios no pueda sacarnos. No hay problema que Dios pueda solucionarnos. Él es el fiel y el verdadero. ¿Cuántos lo creen? Griten conmigo un fuerte amén. Un glorioso amén. Nos inclinamos por respeto a Dios. Amén. Y vamos a presentar todas las cosas delante de él. Amén. Te adoramos. Dile que le necesitas en esta hora. Voy a rogar a mi hermano Ángel allá atrás que nos presente todas las cosas al Señor. Amén. Amén. Confirmamos esta oración con un fuerte amén. Levanta tus manos ahora querido hermano y confiesa tu necesidad delante de Dios. Dile Señor te necesito. Necesito un impacto de ti Señor. Necesitamos que tu gloria descienda Señor. Derrama de tu espíritu Dios. Ahora es tu momento Señor. Rompe cadenas hoy Jesús. Rompe ligaduras si es preciso. Aparta todo obstáculo hoy Jesús. Todo impedimento Padre. Se ha glorificado tu nombre hoy. Se ha magnificado Jesucristo. Ahora Jesús. Ministranos. 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 Ministranos ahora. Trae paz a los corazones. Felicidad Señor. Amor a mi vida. Amor a mi vida. Has malgastado tus bienes y tu alforja está vacía. Tus vestidos están rotos y el pan que comes mendiga. Malgastaste tus ganancias, desordenaste tus pasos y ahora sufres el lamento de vivir desamparado y estás pagando con creces tu ruina y tu fracaso. Echas de menos tu casa y el techo donde vivía. Arrepiéntete y confiesa que solo tú eres culpable de vivir tu desventura y ser un prodigo errante. Vuelve, vuelve a tu casa. Vuelve, hijo, prodigo a tu casa que tu padre te está esperando. Vuelve arrepentido y dile, padre, perdona mi pecado. Celebrará con alegría tu venida y tu regreso. Él te dará vestidos blancos y pondrá anillo en tu dedo. Por eso vuelve. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dito eres de gloria! ¡Dito eres de honor, Jesús! Y adora mi alma, Espíritu Santo. Perdón. 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 Por los de eufos, yes. Nostalgia en el alma, ¿por qué lloras por ese Padre que tanto te quiere? ¿Quieres volver a tu casa con ese Padre que tanto te quiere? Aquel que tiene ternura infinita y el amor cae en sus manos, llueve continuamente. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesús. ¿Quieres volver a tu casa con ese Padre que tanto te quiere? Aquel que tiene ternura infinita y el amor cae en sus manos, llueve continuamente. Vuelve, hijo pródigo a tu casa, que tu Padre te está esperando. Vuelve arrepentido y dile, Padre, perdona a mis pecados. Nos ponemos de pie, nos ponemos de pie, dos minutos, hombre. Levanta tus manos ahora. Tu venida y tu regreso. Amor a tu Dios, amor a tu Dios. Él te dará vestidos blancos y pondrá anillo en tu dedo. Son Jesús, son Jesús. Se celebrará con alegría tu venida y tu regreso. Él te dará vestidos blancos y pondrá anillo en tu dedo. Él te dará vestidos blancos y pondrá anillo en tu dedo. Vuelve, vuelve, vuelve a tu casa. Ponte ese Padre que tanto te quiere. Vuelve, aquel que tiene ternura infinita. Y el amor cae en sus manos, llueve continuamente. Vuelve, vuelve, vuelve. Amén, aleluya, 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 aleluya. Digno eres de gloria. Dales aplauso más fuerte que para el Señor. Amén, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, te ruego en esta tarde que levantes tus manos y pidas al Señor de que Dios utilice a nuestro pastor. Díselo, Señor, necesito que tú le utilices. Habla por medio de tu siervo y no calles. Señor, utiliza a tu siervo como nunca lo hayas hecho, Padre. Díselo, díselo, que el Señor lo utilice y que mientras se predique su palabra venga sanidad interior sobre nuestras vidas en el nombre del Señor. Pero aclámale, aclámale, aclámale en esta tarde. Aclámale, los necesitados aclaman al Señor. Aclámale, unos segundos. Te adoro a mi alma, Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos en esta tarde, Espíritu Santo. Como no darte la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor, si tú eres Dios que te lo mereces. Muchas gracias, Padre, porque en este precioso día a ti te ha placido el reunirnos aquí para darte la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Señor, es una gozada el poder estar delante de tu presencia. Se nos deleita el alma y el corazón, Señor. Oh, en esta tarde, Señor, queremos pedirte por esta reunión para que tú vengas, Señor, haciendo tu maravillosa obra, Espíritu Santo. Oh, Dios, en esta hora me quiero levantar contra todo principado, contra toda potestad. Oh, Espíritu Santo, reprendemos toda obra de las tinieblas. Todo pensamiento, Señor, que se levante en contra de la obediencia de Cristo Jesús, sea ridiculizado, sea tirado por suelo. Ahora mismo, legiones de ángeles, Señor, acampan alrededor nuestro. Espíritu de Dios, paseate, Señor, y te rogamos y te pidimos que tú utilices a tu siervo como nunca antes lo hayas hecho. Préstale la unción que a ti te caracteriza, que mientras mi pastor predica, las almas reciben el impacto del reino de los cielos. Padre, redargulle, convence de pecado y que tu señora palabra corra y sea glorificada. Gracias, victoria, 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 victoria en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Griten conmigo un fuerte amén! ¡Poderoso gloria a Dios! ¡A su nombre y a esa gloria! ¡Aleluya! ¡Vamos asiento! ¡Aleluya! ¡Encendemos las luces y pasamos las ofrendas! ¡Amén! El que ha venido por primera vez no está obligado a ofrendar. Hombre, si lo siente, de la parte del Señor que ofrende. Pero el que ha venido por primera vez no está obligado. Los demás ofrendamos. ¡Amén! Sin más, venga, es alabanza para nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Vamos! Te seguiré, fiel te seguiré Te seguiré, fiel te seguiré Tu amor es más grande y más entrañable que la maternidad de una madre Tus pensamientos no son como los nuestros o más Más puros y más favorables Te cantaré gotoso, rodeado de tu gloria Y de tu amor profundo yo haré memoria Yo haré memoria, yo haré memoria Te seguiré, fiel te seguiré Te seguiré, fiel te seguiré Te seguiré, te seguiré, fiel te seguiré Tu amor es más grande y más entrañable que la maternidad de una madre Y tus pensamientos no son como los nuestros o más Más puros y más favorables Te cantaré gotoso, rodeado de tu gloria Y de tu amor profundo yo haré memoria Yo haré memoria, yo haré memoria Te seguiré, fiel te seguiré 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 Aleluya A Dios sea toda la gloria. Amén. La reunión de hoy está preparada por el Espíritu Santo. Y cada uno de los que estáis aquí no estáis aquí solo por la invitación de un amigo, de un familiar, por mera casualidad. Estáis aquí porque Dios os ha traído. Porque Dios os está llamando. Ay, mi alma te alaba. El Señor bendito está visitando el barrio de Ocharcoaga. Y lo creemos en el nombre de Jesús. Y así estamos orando. De que venga una ola de avivamiento y de santidad sobre el barrio. Y que venga arrasando con todo demonio en el nombre de Jesús. Que venga arrasando toda tristeza, toda depresión, toda amargura, todo pecado, todo lo que no le glorifica. Y que Él sea glorificado en cada casa, en cada matrimonio, en cada familia, en cada joven. En el nombre de Jesús. Llevo aquí unos días. Algunos no me conocéis. Me llamo José. Soy el nuevo pastor de la iglesia. Y he preparado esta reunión porque me lo ha dicho el Señor. Señor, pero déjame que te diga algo. Tal vez hoy no estés muy predispuesto a dar el paso. Pero si no es así, me voy a meter en tu casa. Voy a hacer oraciones. No voy a dejar de llamarte. Voy a quemarte el teléfono. Voy a estar orando por ti. Para que Dios te inquiete. Para que Dios te toque. Porque ha llegado el tiempo. Y no va a haber demonio que se oponga a lo que Dios quiere hacer. Por mí no va a quedar. Pero lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Porque Dios se ha dispuesto a llamarte. Y a que vengas antes de que Él venga. Porque Cristo viene pronto. Y voy a hacer todo lo posible. Porque te salves. Porque necesitas un salvador. Necesitas un salvador. Tal vez hay gente que viene aquí creyendo que le está haciendo un favor a Dios. Te equivocas. Te estás haciendo un favor a ti. Porque el que necesita un salvador eres tú. Porque nadie tiene comprada la vida. Y lo siento. Allí no entran los buenos apellidos. Allí no entra la gente formal ni buena. Allí entran los que tienen a Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados. Porque no es la misma formalidad que santidad. Y allí solo entra el que tiene a Jesucristo. Por eso yo espero en el nombre de Jesús. Que Él te impacte en esta tarde. Y que puedas llevarte a Jesucristo a tu hogar en el nombre de Jesús. Vamos a leer en Lucas capítulo 15 versículo 1. Voy a predicar el mismo mensaje que he estado predicando a las hermanas. Dice así la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo. Este a los pecadores recibe y con ellos come. A los pecadores recibe y con ellos come. Hay gente que dice dime con quien andas y te diré quien eres. Pero no era Jesús siguiendo a los pecadores. Eran los pecadores siguiendo a Jesús. Y Él no los desechaba. Él no tenía la compañía de los nobles, de los ricos, de los poderosos. Él pudo estar en un estatus social mayor. Él pudo ponerse tal vez más apañado y guardar las formas, guardar las maneras. Pero a Él no le importaba el que dirán. A Él le importaba salvar las almas. Si Jesús estuviera en nuestros tiempos. Estoy seguro que pisaría pocas reuniones y estaría en muchos hospitales. Que posiblemente no estuviera en muchas mesas con congresistas y políticos. Pero si estaría en la casa de la viuda y del huérfano. En la casa del necesitado. Si estaría ayudando al pobre. Haciendo de las varas quebradas. Varas donde se apoyase de la justicia. Y de los pábilos humeantes. Luces que alumbraran la oscuridad. Sí, Él paseó por las tierras de Judea y de Galilea. Haciendo bien al necesitado. Sanando a los enfermos. Metiéndose, hermanos míos, en las oscuridades más tenebrosas. Y haciendo que la luz del Evangelio resplandeciera. Por eso estoy seguro que si en un lugar está Él. Es aquí mirando tu corazón. Mirando tu alma. Y diciendo, no me importa cómo estás. Quiero comer contigo. Eso no le parecía bien a algunos. Se pusieron celosos. Que pensaban en términos del sistema pero no del reino. Que miraban la forma pero no la esencia. La estructura pero no la vida. Que seguían reglas pero no amaban al Dios de las reglas. Que amaba a las almas. Y se pusieron celosos. Se molestaron. Y Jesús les narró tres parábolas. La parábola de la oveja perdida. De la moneda perdida. Y del hijo pródigo. Dios, Lizardo, yo aquí he encontrado algo que me ha llamado la atención. Ustedes saben que la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo. La palabra. Pero los títulos que leemos en la palabra, esos títulos en negrita, sí. Esos títulos se añadieron posteriormente para dividir pasajes y encontrarlos mejor. Pero los títulos no están inspirados. La palabra, sí. Yo estoy en desacuerdo con los títulos que se han puesto en este pasaje. Estoy en desacuerdo porque hace énfasis en lo que se perdió. En la oveja perdida, en la moneda perdida, en el hijo que se fue. Pero Jesús, cuando contó esta parábola, no quería hacer énfasis en lo que se perdió, sino en lo que se recuperó. Sí, sí, él no hace énfasis en la oveja, sino en el pastor que dejó a las 99 y que se fue a buscar a la perdida, que la puso encima de sus hombros y la trajo de nuevo al redil. Él hizo énfasis no en la moneda que se recuperó, sino en la mujer que encendió la luz y barrió la casa con desesperación hasta encontrarla. Él hizo énfasis no en el hijo pródigo que desperdició sus bienes, sino en el padre que le recibió de nuevo, lleno de podredumbre. Hermanos míos, con las vestiduras desgarradas, con los pelos al techo, este capítulo no es el capítulo de las pérdidas. No es el capítulo de las tragedias, es el capítulo de las nuevas oportunidades, es el capítulo de las puertas abiertas, es el capítulo del perdón, es el capítulo de la misericordia y la gracia, incomprensible, es el capítulo de aquel que te espera con los brazos abiertos diciendo ¡Te amo! ¿Me dejan que les hable del pródigo? La historia de dos jovencitos, dos hijos y su padre, el menor de ellos, le dice al padre, oye, estoy pasando por un tiempo en el que me asaltan las dudas, me bombardean las tentaciones, siento que las paredes se me caen encima, tengo que salir de aquí, las luces del mundo me están llamando, creo que le voy a comer el mundo, pero bien saben muchos de los hombres que están aquí, que no, 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 señores, no nos comemos el mundo, es el mundo el que nos come a nosotros, es el mundo el que termina envolviéndonos en la telaraña y nos termina asestando esta araña del pecado, su mordedura venenosa y su veneno termina recorriendo las venas del alma de tal manera que nos paraliza, nos entumece, nos amarga, nos entristece, porque bien sabes tú que todo el pecado tiene un sabor dulce pero hace mala digestión. Señor, señores, el pecado trae muerte, el pecado trae ruina, el pecado trae desorden, el pecado trae separación, el pecado trae escasez, que Jehová repregna todo pecado en el nombre de Jesús. Y tenemos que decir que este joven asaltado por las dudas, joven déjame que te diga algo, llevo desde los 15 años convertido, no he probado droga, no he probado alcohol, perdónenme los lutos, no me ha hecho falta irme a un sitio u otro, te digo una cosa, he sido el joven más feliz del mundo y no cambio ni un día en su presencia por mil fuera de ella, tal vez te están asaltando las tentaciones, quieres probar, nunca estarás en el mejor lugar que en la casa del padre. Este joven terminó haciendo una locura, terminó pidiéndole la herencia anticipada al padre, le dijo dame la parte de mis bienes que me corresponde, se los traduzco, le estaba diciendo tienes una herencia, tienes un testamento, cuando mueras yo voy a heredar una tercera parte y mi hermano mayor dos terceras partes, pero yo quiero la parte de los bienes que me corresponde. Le estaba diciendo no voy a esperar a que mueras para que me des lo que quiero, no miro tu cara, me salto las reglas. Hay cosas sagradas en la vida, un padre es sagrado. No voy a volver a repetir, un padre es sagrado. Y lo siento mucho, pero este joven había traspasado la línea, había ido más allá de los linderos, estaba saltándose una regla de oro, estaba dejando de mirar la cara del padre, porque el que es consumido por la tentación no mira ni lo más sagrado. El que termina envenenado por el pecado, le enceguece el pecado a tal punto que aunque le esté mirando y le esté buscando la ruina en su casa y en su hogar y esté perjudicando a sus hijos, sigue hermanos míos envuelto y quiere dejarlo y no puede. Conozco a padres que envueltos en el pecado y viendo que sus hijos se pierden, no han sido capaces de reaccionar. Padre, ay Dios mío, mira por tu casa, mira por tu familia, mira por tus hijos, reacciona. El pecado no te conviene, ni a ti ni a tu casa, sal de donde tengas que salir. Padre, que muchas veces decimos, hijo, anda en buenos pasos. Y el hijo dice, papá, anda tú, que yo sigo tus huellas, tenemos que saber dar ejemplo. Lo voy a decir, mi padre, hermanos míos, a mi padre le gustaba mucho el mundo, era un hombre de vida, era un hombre enganchado al alcohol y a la droga, era un hombre, hermanos míos, que andaba en malos pasos. Yo me convertí primero, hermanos míos, tuve el encuentro con el Espíritu Santo. Y resulta, hermanos míos, que al cabo de los años, viendo hermanos míos que me levantaron, viendo que necesitaba una figura paterna en la iglesia, ¿saben lo que hizo? Voy a dejar lo que tenga que dejar, pero mi hijo me necesita en la iglesia, mi hijo me necesita en su vida. Por el amor de Dios, hay líneas sagradas que no puedes pasar, hay cosas que no puedes hacer, reacciona, tu casa te necesita. Pero el pecado arrasó con la conciencia, entenebreció los sentidos y dijo, dame la herencia. Y dice la Biblia, y el Padre repartió los bienes. Atento, repartió los bienes. La palabra bienes, en el griego, que es como se escribió en el Nuevo Testamento, quiere decir sustancia, y la vida es la sustancia del Padre. Porque tengo que decirte, que la vida que tienes te la dio Dios. Lo voy a volver a repetir. La vida que tienes te la dio Dios. Tú puedes venir aquí diciendo, no, todo lo que tengo lo he ganado con el sudor de mi frente. Y a mí nadie me ha regalado nada. Y Dios, cuando hasta odió, me ha dado Dios de comer a mí, hasta odió cuando yo le necesitaba. Si tú supieras, que si él dejara de mirarte, que si él quitara su mano, te asaltaría en los demonios. Si tú supieras, que él ha estado velando, por males que ni siquiera te han llegado a pasar, que él es el que te hace que te levantes por la mañana, que tus pulmones bombeen, que tu corazón palpite, él es el que permite, que abras los ojos, el que cuida a tus niños cuando van al colegio, el que te envía clientes al mercado, él es el que te guarda. Y creemos que no le debemos nada, pero te equivocas. La vida que tienes te la dio Dios. Lo voy a volver a repetir, la vida que tienes te la dio Dios. Por tanto, tú eres responsable de cómo inviertes la vida que te dio Dios. Él repartió los bienes, Él ha repartido vida. Y tú eres responsable de cómo inviertes la vida que Dios te ha dado. Porque te digo una cosa, solo tienes una vida para vivir. Súbeme esto, Natan, por favor, lo más que puedas porque estoy mal de la garganta. Déjame que esto caiga como una losa sobre tu alma. Solo tienes una vida para vivir. No tienes dos, solo tienes una. Y lo siento, el tiempo no perdona. El tic-tac, las manillas del reloj nos separan. La arena sigue cayendo. La vida sigue pasando. Seguimos envejeciendo. Nos seguimos deteriorando. Seguimos, hermanos míos, viendo cómo los días pasan. Y no podemos frenarlo. Hermanos míos, todos los ricos llegan un momento en su vida en el que darían toda su fortuna por decir, quiero comprar dos años, un año, unos meses, pero ni amontonando todas las riquezas y el oro de este mundo pueden comprar un solo segundo. Porque el tiempo no perdona y la vida pasa. Y solo te tengo que decir una cosa. Ojalá que el día de mañana no mires atrás y no veas huellas. Ojalá que el día de mañana no eches a mirar tus manos en las flas vacías. Que el día de mañana no te tengas que echar en cara el no haber sido feliz, el no haber aprovechado la oportunidad, el no haber cogido ese tren, el no haber pedido perdón o haber perdonado, el no haber dado ese abrazo. ojalá que el día de mañana no digas, ¡ay! si hubiera aceptado a Cristo, ¡ay! si hubiera desenvuelto los regalos. Vive tu presente de tal manera que en tu futuro no te tengas que arrepentir de tu pasado. Vive. Aprovecha ahora. Dios te da la oportunidad. Hoy es el día aceptable. Ojalá que resuene en ti la voz de los ángeles que susurran silenciosamente. Aprovechalo que de este lado de la vida ya no hay tiempo, pero tú puedes vivir como si fuera tu último día. Con pasión, con entrega. Ojalá, hermanos míos, que resuelen nosotros ese salmo que dice ¡ayúdanos a contar nuestros días! De tal manera que traigamos sabiduría al corazón. Ojalá pudiéramos leer ese poema de Jorge Luis Borges que decía si pudiera volver a vivir, si pudiera volver a andar en mis primeros años, aprovecharía el tiempo, andaría descalzo, correría bajo la lluvia, perdonaría, me atrevería a hacer lo que no hice, lo haría mejor con pasión y con entrega, porque aprendiendo a vivir se me fue la vida. Ojalá que el día de mañana no tenga que decir, es que no tengas que escuchar la sentencia. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque eso significa que te pierdes la salvación. por el amor de Dios, despierta, reacciona, estás a tiempo. Hermanicos, he venido al País Vasco y estoy comiendo mejor que en mi vida. Me la gozo. Cuando estoy allí en Madrid, pues nada más que voy al burger. Ahora, me la gozo en el burger. Voy al burger, me pido mi Whopper, doble Whopper, con bacon, queso, pepinillo, cebolla, aros de cebolla, nuggets, bolitas de pollitos, y Coca-Cola cero para no engordar también, porque tampoco vamos a abusar. Ahora, tío Rubio, cuando voy al burger, me gasto la pasta, me da igual, me gasto el dinero, voy allí y no miro. Ahora, cuando voy al empleo, no gasto, invierto. Porque de todo lo que me despojo, espero recoger el doble o el triple. Una pregunta. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿La estás gastando o la estás invirtiendo en el reino de los cielos? Porque si no lo sabes, te voy a hablar de alguien que es un poquito más sabio que nosotros y que desde el monte de la experiencia, después de haber vivido todo lo que tenía que vivir, después de haber tenido bienes, después de no haber rehuido de ningún placer, después de haberle dicho a la risa, ven y decir, enloqueces, después de tener fincas, dinero, de tener todo lo que desea un hombre, tiene que subir desde el monte de la experiencia y decirle a las generaciones venideras, no hagáis caso, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es mentira, todo es aflicción de espíritu, reacciona, acuérdate de tu creador, en los días de tu juventud. Está Dios aquí, pero seamos sinceros, todos somos un poco pródigos, todos malgastamos el tiempo, todos de vez en cuando decimos, ¿dónde he estado estos últimos meses? Y lo malo de esto es que las malas decisiones acarrean malas consecuencias. Estoy recibiendo palabra de Dios para alguien. Hay gente que ha venido y ha dicho, voy, pero entre Dios y yo hay muchos asuntos que resolver. Bajo por mirar tu cara, por respetarte, porque me has invitado, pero no pienso entregarme, porque hay muchas preguntas sin respuestas. pero déjame que te diga algo, posiblemente detrás de la situación, no digo que sea así, pero posiblemente detrás de la situación que estás viviendo, si trazas unos puntos suspensivos hacia atrás, está una mala decisión tuya. pero ¿por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? No, no se trata de lo que has hecho, sino de lo que has dejado de hacer. cuando te dijo Dios, ven que yo te guardo y no quisiste, cuando te llamó el pastor y no hiciste caso, cuando escuchaste esa palabra pero saliste indiferente, cuando te levantó Dios a las cuatro de la mañana para que oraras, pero no quisiste orar, si tú hubieras orado, yo hubiera intervenido porque yo no me meto donde no me llaman, pero allí donde tú oras, le estás dando permiso a Dios para que intervenga en tus asuntos. Ahora muchos levantan su puño contra Dios diciendo, ¿por qué? ¿pero no te das cuenta que malgastaste tus bienes? ¿no te das cuenta que despilfarraste lo que Dios te dio? ¡Hoy! es el tiempo de que vuelvas en sí. ¡Ay, mi alma te alaba! Porque lo que no consigue Dios por las buenas lo hará por las malas. Porque la misma ciudad que te dio dinero, gloria, es la misma ciudad en la que viene crisis y ruina. Por eso dice la Biblia que después de despilfarrar todo, aquella ciudad vino una crisis y hubo hambre. ¿Me escucháis bien? Vino una crisis y vino hambre. y dice y no sabiendo qué hacer pidió trabajo y le dijo un jefe te contrato pero solo tengo un puesto para ti apacienta a cerdos. El trabajo más bajo y más impuro para un judío era ese. Porque para un judío el cerdo es un animal impuro y para él tener que apacentar cerdos era una locura. Era tocar fondo, era llegar hasta lo más bajo. Pero dice la Biblia que allí teniendo hambre deseó alimentarse de las algarrobas de los cerdos y digo yo aunque sea que hubiera comido no dice deseaba alimentarse de las algarrobas de los cerdos y nadie le daba ni eso tenía. Se quedaba mirando las algarrobas diciendo si aunque fuera pudiera alcanzarlas y yo digo que no tenga Dios que provocar tormentas que no tenga Dios que remover tu entorno que no tenga Dios que incomodarte al punto en el que el mayor mensaje que escuches no sea el del predicador sino el de las algarrobas porque a veces el mensaje más efectivo que vas a escuchar no es el de un evangelista no es el de un predicador no es el de un salmista a veces el mensaje más efectivo es el de las algarrobas que te predican y te están diciendo no te das cuenta hasta donde has llegado no te das cuenta que tienes hambre y no hay nada no te das cuenta donde estás y esas algarrobas te dirán que haces aquí con hambre si en la casa de tu padre hay abundancia de paz ojalá escuches la voz del padre antes de que tengas que escuchar la voz de las algarrobas ay ni alma te alaba toca otra melodía otra melodía otra melodía por los otros tonos ahí déjame que te lo diga porque me lo está diciendo Dios no he venido a rogarte no he venido a suplicarte vengo como profeta de Dios aunque no soy profeta de Dios vengo como profeta de Dios a decirte o te conviertes por las buenas o Dios irá en tu busca provocará crisis levantará tormentas hará lo que tenga que hacer pero te va a recuperar y sabes eh sabes lo que hizo aquel joven dijo esto confundo he llegado hasta el final pero volviendo en sí ay mi alma te alaba volviendo en sí dice la Biblia volviendo en sí pero estaba loco había perdido la razón se había desquiciado que le pasaba porque no hizo la Biblia volviendo en sí sabes de lo que está hablando la Biblia la Biblia estaba hablando de que estaba anestesió estaba dormido estaba hermanos míos alocado no entraba en sí no recuperaba la razón ¿sabes cómo se llama eso? espíritu de estupor ¿sabes lo que es un espíritu de estupor? que viendo no ves y oyendo no oyes hay gente aquí que oyendo no me está oyendo que viendo no está viendo mi alma te alaba reprendo todo espíritu de estupor reprendo todo demonio que quiere ensordecerte mi padre como os he dicho vivió mala vida yo me he criado en México el México pega cada temblor tío rubio que sacude la tierra los edificios se tambalean como un ebrio mi padre llegaba muy tarde y se echaba nosotros estábamos con la criada cuando empezaba a temblar la criada nos cogía y nos metía debajo de la mesa o debajo del marco de una puerta pero mi hermana Rocío y yo queríamos salir diciendo mi papá mi papá cuando terminaba el temblor abríamos la puerta y mi papá estaba roncando estaba durmiendo el temblor no le despertaba está temblando a tu alrededor y no te estás dando cuenta no te estás dando cuenta que la tierra se está tambaleando como un ebrio no te estás dando cuenta que los pasos del Mesías están haciendo que el mundo empiece a clavar que la creación empiece a gemir señores estamos entrando en los dolores de parto estamos viendo esto del coronavirus esto no es más que el principio estamos viendo como el Papa está preparando la religión mundial de la nueva era por medio del ecumenismo como el yerno de Donald Trump está trayendo lo que la Biblia llama paz y seguridad ya se ha firmado el tratado entre Israel y Palestina para firmar la paz tengo que decirte que la verdad está cayendo en las calles que los demonios están paseando sus anchas que el pecado se está legalizando que Cristo viene por el amor de Dios la tierra está temblando despierta despierta en el nombre de Jesús hay una nube aquí hay una nube aquí hay una nube aquí hay alguien que hoy tiene que levantarse hay alguien que hoy tiene que despertar hay alguien que hoy tiene que entrar en sí hay alguien que tiene que escuchar el mensaje de las argarrobas mira tu casa mira tu mujer mira tus hijos mira tu vida despierta vuelve a casa hay alguien hoy aquí que tiene que volver a casa vuelven sí el pródigo dijo me levantaré e iré a la casa de mi padre donde hay abundancia de pan hay alguien hoy que quiera volver a casa hay alguien hay alguien que quiera volver a casa hay alguien que quiere pues te tengo que decir una cosa no hay regreso sin riesgo no es tan fácil no es tan fácil sí, 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 sí porque decía la ley quien deshonre a su padre o a su madre es reo de muerte que muera apedreado irremesiblemente hay una sentencia sobre el pecador hay una sentencia de muerte si vienes corres el riesgo de que te apedre y hay mucha gente dispuesta a hacer justicia hay muchos justicieros con los bolsillos llenos de piedras sí, no es fácil volver no es fácil volver porque siempre estarán las miradas sospechosas de reojo los corrichos cerrados los murmullos entre dientes los codazos mira este mira este siempre estará la piedra de la acusación del juicio de los policías de las conductas ajenas sí, señores si quieren volver será difícil pero tengo que decir el pródigo cruzó la ciudad y no hubo piedra que se levantara no hubo nadie que le sentenciara porque José porque no le conocían no le conocían se fue el príncipe volvió el mendigo se fue el hijo volvió el pródigo se fue el alma noble se fue y vino el espíritu quebrantado con los pelos al techo con la barba por el pecho con el traje desgarrado nadie le apedreó porque nadie le conocía pero dice la Biblia que el padre viéndole de lejos no se tuvo que acercar viéndole de lejos le dijo a ti no te he conocido pero yo te conozco eres mi hijo y sabes lo que hizo se remendó la túnica señores solo se remendaba la túnica para correr para trabajar o cuando vio una urgencia un patriarca daba la H daba vergüenza que le vieran las piernas pero dijo me da igual antes de que te apedreer corro a por ti corro a por ti que no te coja ninguna piedra te abrazo te beso ven pa' la casa vamos vamos vuelve que no hay palos hay besos vuelve que no hay castigos hay abrazos le cogió y dice en una versión que se lo comía a besos al punto en el que él meditó una excusa padre pecado contra el cielo y contra ti no me recibas como uno de tus hijos sino como uno de tus jornaleros no le dejó terminar la explicación por los besos que le estaba dando porque Dios no busca tus excusas busca tu corazón quebrantado y arrepentido lo tengo que contar lo tengo que contar me dejáis el testimonio de un predicador Abraham Pérez un testimonio real de un predicador joven que llenaba los estadios que sanaba a los enfermos que era la bendición de México pero después de una de las campañas se fue a un hotel por la noche tocó una mujer malvada y cayó por la mañana se levantó y aquella mujer no estaba es un testimonio real en la mesa había una nota que decía soy una de las santeras más poderosas de México y me han pagado mucho dinero por hacerte caer no vuelvas a Dios no te arrepientas has caído muy bajo ¿saben lo que hizo ese joven? dejó todo lo abandonó se apartó de Dios no volvieron a saber nada de él algunos dicen que le vieron cogiendo comida de los contenedores otros le dicen que le vieron dormir en una obra otros dicen que era irreconocible en una campaña Abraham Pérez está predicando 15 días antes le regalaron un anillo de mucho valor pero en mitad del mensaje Dios le dice Abraham calla pero señor Abraham el anillo que tienes dáselo a ese mendigo que está que está lo último señor pero dáselo cuando Abraham llama aquel mendigo desgreñado sucio dice oye tú el que estás allí ven te quiero hacer un regalo aquel joven sale por el pasillo cuando de momento la gente alrededor dice ese 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 la gente empieza a murmurar cuando se va acercando la gente empieza a ponerse de pie y aplaudir cuando llega allí la gente está saltando los que están atrás los predicadores no se lo creen cuando aquel joven viene el predicador le pone el anillo y le dice así te dice el señor te recibo de nuevo aquel joven empezó a hablar en lenguas y se cayó para atrás toda la gente aplaudiendo toda la gente alabando cuando de momento de la silla de los predicadores sale un coordinador y le abraza se le come a besos toda la gente aplaude el predicador Abraham no entiende nada y dice que alguien me explique esto a lo que el padre coge el micro y dice este es mi hijo que lo había perdido pero hoy lo he recuperado el joven coge el micro y dice tengo que decirte que hoy he venido y he dicho como no me des una oportunidad me quito la vida pero mientras estabas predicando y me decías ven no te veía a ti veía un gigante con los brazos abiertos diciendo vuelve el papa te amo te quiero hay gente que quiere tirar la toalla hay gente que ha dicho yo ya no aguanto hay gente que quiere desistir hay gente tan desanimada que quiere abandonar si hay gente que me escucha he venido a decirte no tires la toalla hay una oportunidad para ti me dais cinco minutos le coge el padre se le come a besos y le dice ponerle vestido nuevo la limpieza de su pasado ponerle anillo nuevo autoridad para su presente ponerle calzado nuevo el calzado significa la herencia herencia para su futuro limpieza para su pasado autoridad para su presente herencia para su futuro tal vez has perdido la herencia pero Dios sigue teniendo capital él sigue contando contigo yo es que soy el pastor y yo voy a usar la libertad como pastor hombre lo suyo era verle dar un palo lo suyo era verle disciplinado y ponerle en el último lugar lo suyo era que llore lágrimas de sangre pero lo siento no solo hace eso sino que mata al becerro gordo y celebra una fiesta la escandalosa gracia que perdona un pecador al lado con el mal currículo en su último momento que coge a la samaritana y la convierte en un evangelista que hace del gadareno la semilla de la gran cosecha que coge a gente pecadora y los convierte en príncipes porque la misericordia te da una nueva oportunidad pero la gracia te celebra una fiesta y no le hacemos nada lo siento los hombres perdonan como hombres Dios perdona como Dios sin reservas sin excusas está Dios aquí está Dios aquí que siempre va a haber quien diga suena música en la casa que es esto estaba tan acostumbrado a la rutina que le sonaba rara la música él sabía de trabajo de campo de costumbre no sabía de música y de danzas no sabía de los tambores que suenan cuando resucita el pródigo y dice ¿qué es esto? porque a los que no saben bailar les molesta la música como la fiesta no es para mí como esto me suena que ¿qué ha pasado? que hay música en la casa porque tu hermano ha vuelto y hay que celebrarlo religioso que quieres gloria pero quieres gloria mientras tú seas el protagonista que no te puede saltar el orden sistemático te tengo que decir no va a sonar la música hasta que no vuelva el pródigo y yo lo digo o charco están sonando los tambores están sonando las alpas hay alegría en la casa vuelven los pródigos que enfado no cogería que tiene que salir el padre porque el criado no le convence tenía más misericordia el criado que el hermano y tiene que salir el padre el papa ¿qué te pasa? ¿qué me pasa? este tu hijo este tu hijo que ha vivido malgastando que te ha hecho llorar lágrimas de sangre y le haces fiesta y matas el becerro gordo y yo porque ya no eres tú ni este el asunto de todo soy yo mira si soy yo que quien estaban escuchando esta parábola sabían bien que el patriarca anciano no podía salir a por el hijo que le pertenecía al hermano mayor ir a buscarle ¿qué te pasa que no quieres ir a buscarle que ha tenido que venir él? porque al principio se repartieron los bienes y dos terceras partes les pertenecía al mayor es decir que el capital ya no era del padre era del hijo y si venía el hijo tenía que volver a dividir su capital reprendo el demonio en el nombre de Jesús no quieres compartir el cacho de pastel por eso estás tan celoso pero como dice Miguelín el sabor del becerro gordo está reservado para los paladares amargados por las algarrobas de los cerdos y lo siento pero no se ha matado el becerro gordo para una oportunidad tuya sino porque el hijo ha vuelto porque el hijo ha vuelto porque el hijo ha vuelto ay mi alma te alaba por eso le tiene que decir el padre hijo tu hermano porque el decía este tu hijo pero le dice el padre tu hermano que también es tu hermano estaba muerto y ha resucitado era necesario haz lo que quieras ahora pero el papa tú estás conmigo y todo lo mío es tuyo le estaba diciendo literalmente que haces pidiendo salario si tienes herencia porque uno era el pródigo el otro era el tacaño que no disfrutaba tampoco del padre lo digo o no lo digo y si el pródigo se tenía que arrepentir de sus pecados el tacaño se tenía que arrepentir de su propia justicia de su moralidad de su legalismo de su plataforma de juicio porque no se trata de trabajar se trata de tener relación con el padre está Dios aquí el padre le ruega chino sabes si entra al final que ha pasado yo que sé pero hay final abierto Jesús no cierra la parábola Jesús lo deja en el aire no hay final tantí pero creo que Dios me ha dicho al final queréis saber el final queréis saber cómo termina la historia bueno pues te lo voy a decir por favor ayudarme la historia termina de la manera la siguiente resulta que como no quiere entrar el padre ha dicho bueno así no entras él salió corriendo porque las piedras no estaban fuera las piedras estaban dentro por eso lo he cogido y lo he metido dentro y si entras dentro va a ser arrepentido y dispuesto a perdonarle a tu hermano o no entras y sabes lo que dijo pues sabes lo que te digo que en la casa se hacen las cosas bien y empezó a dialogar con él empezó a increparle empezó a regañar llegaron a las manos cogió un palo el hermano mayor y le empezó a pegar al padre y a pegar al padre y a pegar al padre hasta matar al padre pero ojo pastor y de donde sacas eso la historia hermanos está basada en hechos reales la historia tiene sus propios protagonistas en el papel del pródigo estaban los pecadores y publicanos con los que andaba y comía en el papel del padre que le recibe está Jesús que les perdonaba y les aceptaba y en el papel del hermano mayor están los fariseos que al final le terminan llevando el calvario y pegándole y pegándole y pegándole hasta matarle que hayas entrado a la casa le ha costado la vida pródigo vuelve a casa el padre ha dado la vida por ti esta soy aquí a precio de sangre ha costado sus heridas ha costado su espalda lacerada ha costado la corona de espinas alguien quiere volver a casa Dios te bendiga alguien quiere volver a casa Dios te bendiga levanta tu mano alguien quiere volver a casa Dios te bendiga Dios te bendiga alguien quiere volver a casa hay abrazos no hay no hay no hay castigo levanta tu mano si quieres volver a casa quiero quiero que levantes tu mano Está Dios aquí Cerramos todos los ojos Y aquellos que han levantado su mano se ponen de pie Por favor, ahí donde están Solo los que han levantado su mano se ponen de pie Esa música adora a Dios Ay mi alma te alaba Adora, adora, adora a Dios, vamos Hay un abrazo hoy ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? ¿Alguien quiere volver a casa? ¿Alguien quiere el abrazo del Padre? Dios te bendiga ¿Alguien quiere el abrazo del Padre? Hoy te está mirando Dios El coro prepara una alabanza Esa música más alta Y ahora quiero que todos mis hermanos En la iglesia levanten sus manos Ahí donde están Sobre mis hermanos que han levantado su mano Está la gloria de Dios aquí Vamos, vamos, no os escucho Iglesia Ay Padre Vamos Os voy a pedir por favor Que paséis aquí adelante por favor Quiero orar por vosotros Hay una gloria terrible Yo veo a la gente con los ojos abiertos ¿Qué hacéis? Cerrar vuestros ojos Cerrar vuestros ojos Y levantar vuestras manos sobre ellos Ah Dios mío El pródigo vuelve a casa Chisharo Anaya Dios mío Vamos, vamos El micro por favor Natan Natan el micro Que gloria Vamos Esa alabanza No podéis parar ahora No podéis parar ahora Gracias No te voy a obligar Que sea Dios quien te toque ahora Todos con sus ojos cerrados ahora Te adoro Padre Andrés Preparemos una alabanza Está Dios aquí Está Dios aquí Gracias Si hay alguien más Te doy 30 segundos para venir Tienes la oportunidad de venir hoy Y ahora a los que se han quedado sentados Voy a pedir que se pongáis de pie por favor Y quiero que le eches el brazo por encima A la persona que tienes al lado Todos orando Todos orando Todos orando Todos orando Está abierto el altar Que se sienta en la altura El cielo es su todo Y la tierra les da lo de sus pies Todos orando ¿Quién podrá igualarse a la hermosura El santo Dios reina? Adónale Adónale El Espíritu Santo Hay jóvenes aquí llorando Quebrantados Ahí donde estáis Levantad vuestra mano Levantad vuestra mano La música un poquito más bajita Ahí donde estáis Levantad vuestra mano Y repetir conmigo Señor 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 Te pido perdón Por todos mis pecados Te quiero rogar Que entres en mi alma Te recibo Jesús Te recibo Jesús Como mi único salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Dame a tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén No falláis No falláis No falláis Hay una presencia Aquí terrible Cerrar vuestros ojos Padre Padre En el nombre de Jesús Tócalos Que puedan ahora sentirte Más Dios mío Lo que hay aquí Gente que nos está viendo Por internet Que reciban ahora El toque de Dios Y ahora vamos a tomar Una alabanza Y todos los siervos Vamos a estar orando Por nuestros hermanos Aquellos por los que estemos orando Salen por aquí Por la L Para orar por los que están atrás Vamos a coger esa alabanza Y por favor Todos los siervos de Dios Vamos a orar Orar por ellos En el nombre de Jesús Venga por favor Siervos Ayudadme por favor Carlos Por favor hermanos Que derramo su sangre por amor Su sangre perdona Su sangre libertad Es la que te libia de la condena Porque te ama de tal manera Que derramo su sangre por amor Su sangre perdona Su sangre libertad Es la que te libia de la condena Porque te ama de tal manera Porque te ama de tal manera Que derramo su sangre por amor Que derramo su sangre por amor Aclamale 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 Que derramo su sangre por amor 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Él es el Rey 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 Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo Santo es el que vive, Santo es el que reina Santo es las alturas, Santo es el trono Santo es el que se ve, Santo es el que vive Santo es el que vive, Santo es el que reina Santo es el que se ve, Santo es el que se ve Santo es el que se ve, Santo es el que se ve Santo es el que se ve, Santo es el que se ve Santo es el que vive, Santo es el que reina Santo es el que se ve, Santo es el que se ve Santo es el que se ve, Santo es el que se ve Santo es el que se ve, Santo es el que se ve Santo es el que se ve, Santo es el que se ve ¡Santo! ¡Santo eres santo! ¡Santo! ¡Santo eres santo! ¡Oh, Señor! Está aquí la gloria de Dios. Ha traído Dios a este varón aquí. Dile que venga. Amén. Ven aquí. He aquí un padre y un hijo. Es un regalo que Dios te ha dado. Pero en el proceso nunca faltó Él. Le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí, por su tío. Gracias a todos, Padre. Gracias a Dios que lo han hecho. No he pasado mal, pero lo tengo aquí conmigo, gracias a Él. Le adoramos a Dios. Damos gracias a Dios por esta familia. Yo no sé, no les conozco. Pero me decía el Señor que os sacara y os dijera esto. Es el comienzo de una primavera para vuestra casa. Pasó el invierno. Pero los inviernos no son en vano, porque están preparando la primavera. Viene primavera para vuestra casa. El sol ha salido. El Padre os ha abrazado. Que Dios os bendiga en el nombre de Jesús. Dale un abrazo, tío, por favor. Dale un abrazo. Gracias, Señor. Está aquí Dios. Adorar al Cordero de Dios. Adorarle, 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 adorarle al Cordero de Dios. Adorarle, 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 adorarle al Cordero de Dios. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Está aquí el Señor. Gracias, Espíritu Santo. A los que habéis recibido al Señor, que os habéis acercado, os lo digo de todo corazón. Tenéis aquí un amigo. Tenéis un pastor que va a luchar por vosotros y que va a estar codo a codo luchando en el nombre de Jesús. Me gustaría que en estos días os esforzarais un poco, que bajarais a la iglesia. Esto es poco a poco, ¿vale? Tengo la garganta deshecha, pero no puedo dejar de anunciar lo que Dios me dice. Os habéis acercado al Señor, pero Él ha salido corriendo a vosotros. Estáis en casa. Bienvenidos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gracias. Hay algunos hermanos que han pasado aquí al frente. Los que habéis invitado a estos hermanos, quiero que estéis...